El asfalto quemando el recuerdo de tu olvido. ¿Dónde se esconderán las gaviotas en invierno? ¿En qué cuerpo vivirá este suspiro cuando sea nada? ¿Cuánto tiempo tarda en desintegrarse un abrazo? El olvido, las muchas razones por las que dejaría de verte, las infinitas razones por las que seguiría haciéndolo. ¿Cuándo surgió el primer sentimiento? ¿Dónde se fueron las estrellas al eclosionar? ¿Qué fue del primer nosotros? ¿Del primer candado en la plaza mayor? ¿Del primer piso, de la primera pareja, del primero, del portal primero? ¿Dónde quedaron sus restos? El olvido, las muchas razones por las que dejaría de verte, las infinitas razones por las que seguiría haciéndolo. El aleteo del ave salvaje, el rugido del león, el zumbido de la avispa, el ronroneo del gato, el silencio en la cámara más silenciosa del mundo. Estruendo más ensordecedor del mundo, del mundo, el mundo, el paso del tiempo, el reloj de sol, de arena digital a pilas, al solar a cuerdas de manecillas, el péndulo, el cuco, el reloj de cuco, el miedo del cuco, el miedo. ¿Dónde quedó el silencio cuando le di la vuelta al reloj? ¿Por qué tardé tanto en correr el olvido? Las muchas razones por las que dejaría de verte, las infinitas razones por las que seguiría haciéndolo. El aleteo del ave salvaje, espera al ave, no corras detrás, espera al ave salvaje, ave, mujer salvaje.